En la Puerta del Sol, como el año que fue, otra vez el champán y las uvas y el alquitrán, los petardos que borran sonidos de ayer y acaloran el ánimo para enfrentar que ya no pasó uno más. Y en el reloj batalla con un viaje en el año, digo minutos más para la cuenta atrás, no faltamos el balance del buen y malo, digo minutos antes de la cuenta atrás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!